Buenos días, un gusto saludarles. Mi nombre es Karen Valera, soy licenciada en mi análisis, actualmente jefe del Laboratorio de Biología de Vectores y Reservorios del Centro de Estudio de Enfermedades Endémicas y Salud Ambiental, adjunto a la Dirección de Investigación de nuestra prestigiosa Casa de Estudios, el Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios, Dr. Arnoldo Gavaldón. Damos inicio al desarrollo del tema. Hemoparásitos aviares, primer quinquenio de enseñanza del Laboratorio de Biología de Vectores y Reservorios. Nuestro laboratorio es un equipo de investigación, docencia y extensión. Contiene dentro de sí el área de parasitología, donde se encuentra la colección de parásitos maláricos y otros hemosporídeos en aves de Venezuela, Dr. Arnoldo Gavaldón, y una sección de diagnóstico de hemoparásitos. El Dr. Gavaldón estaba preocupado. En la región neotropical no existía material parasitario de los agentes productores de malaria en condiciones de experimentación que fuera económico y no peligroso. Señalaba que no existían muchos detalles en estos parásitos debido a la ausencia de la participación de parasitólogos latinoamericanos. Fue allí en donde recordó las palabras de Laberam. Creo que para resolver los ahora oscuros problemas relativos a la evolución de estos parásitos, refiriéndose a los plasmodium humanos, es necesario estudiar parásitos análogos que existen en otros animales fuera del hombre. Los parásitos sanguícolas de las aves, vecinos de los hematozoarios del paludismo, quienes presentan gran semejanza con los parásitos del paludismo humano. Fueron esas palabras el impulso del Dr. Gavaldón para iniciar los estudios en Venezuela a través de la gran encuesta de malaria aviar en el año 1972. Estos estudios fueron la base del conocimiento e inspiración en el año 2012 del Dr. José Romero para llevar a cabo el proyecto de ecoepidemiología de parásitos maláricos y otros hemosporidios en aves de Venezuela, abarcando estudios en el estado Aragua, Apure, Guarico, Falcón y Zulia, realizando investigaciones en el hospedador en cuanto a su taxonomía, edad y sexo del ave, estudios de los factores del clima, temperatura y vegetación de la localidad y el diagnóstico de parásitos intra y extracelulares, que con las bases de la descripción morfológica se podía llegar a conocer el subgénero del parásito. Estos estudios motivaron a replicar el conocimiento y ampliar el área de enseñanza del laboratorio, dando los primeros pasos con el desarrollo de cuatro trabajos especiales de grado de estudiantes de pregrado del área de salud de la Universidad de Carabobo. Debido a la demanda y solicitudes, en el 2015, la licenciada Carmen Julia Silva propone un esquema de enseñanza que se mantiene hoy día. El área de pasantías profesionales especiales a estudiantes de pregrados en el área de bianálisis y biología, con un contenido programático bastante nutrido, el cual consta de cinco semanas de entrenamiento teórico práctico, asignando desde el día uno un tema de investigación al estudiante. Concluido este tiempo, el estudiante dejará un aporte de investigación al laboratorio. Por otra parte, esta línea de investigación tiene propuestas de trabajos especiales de grado a nivel de pregrado, posgrado y a especialidades como epidemiología de las enfermedades metaxénicas, maestrías y doctorado de la Universidad Central de Venezuela. Las investigaciones van día a día avanzando. Es por esto que es fundamental la actualización del personal del laboratorio en entrenamientos y capacitaciones. Estas capacitaciones incluyen técnicas en trabajo de campo, toma de muestra, extendidos de sangre periférica, técnica en frotis de capa blanca y coloración de jeans modificado. En la enseñanza del estudio de los hemoparásitos aviares, es fundamental el análisis microscópico. A través de este, en objetivos de inmersión, podemos apreciar las células sanguíneas de las aves. Por ejemplo, los eritrocitos contienen un núcleo y miden 9 micras aproximadamente, una gran diferencia a los eritrocitos en humanos. Dentro de estos, podemos encontrar los parásitos del género Plasmodium, quien a su vez, en el área de las aves, Plasmodium contiene cinco subgéneros, Nobiela, Almamoeba, Jovanolaya, Ufia y Benetínia. Y cada uno de estos contienen muchas especies. Se puede observar la morfología del parásito, el cual nos lleva al diagnóstico del mismo en base a los estadios como trofosoítos, esquizontes presegmentados y segmentados, micro y macrogametocitos. Encontramos parásitos del género Amoproteus y Falicias con el subgénero Plasmodioide. Dato importante que el único parásito descrito en el género Falicia, fotografiado y nombrado como Falicia neotropical, se encuentra aquí, en Venezuela, en la colección de parásitos maláricos en aves del Dr. Gabaldón. Fue encontrado en portuguesa en el hospedador Columbia-Libia. Dentro de los parásitos extracelulares podemos encontrar tripanosomas y microfilarias. También leucocitosón es un parásito peculiar, ya que podemos encontrarlo de manera intra y extracelular. El análisis morfométrico es indispensable en el diagnóstico. Las mediciones se realizan por medio de un micrómetro óptico que con el mismo se calibra el programa Imagen J, el cual permite hacer mediciones curvas de las formas del parásito. Los estudios morfológicos y morfométricos se sustentan con estudios de biología molecular con apoyo del Instituto Venezolano de Investigación Científica. Está en construcción una interfaz en la página de nuestro Instituto de Libre Acceso, la cual tendrá información sobre hospedadores, vectores y parásitos en aves. Como resultados, el primer quinquenio de enseñanza del Laboratorio de Biología de Vectores y Reservorios tiene un total de 47 profesionales capacitados en el área de hemoparásitos aviares, donde el mayor porcentaje se agrupa a nivel de pregrado. Por otra parte, hay un total de 27 productos, de los cuales 26% fueron en publicaciones en revistas arbitradas, 26% en ponencias y 48% póster, cuyos pósteres fueron presentados en el Congreso Internacional de Ecología Feria de la Ciencia y Simposio, ganando premios por tan valorada información científica. Aquí se pueden apreciar algunas publicaciones y pósteres de este quinquenio de enseñanza sobre hemoparásitos aviares. Se han realizado tres exposiciones interactivas dentro de la Jornada Científica Dr. Arnoldo Gabaldón, contando con más de 500 visitas de profesionales de varios estados del país. Se han establecido relaciones interinstitucionales con el Laboratorio de Fisiología de Parásitos del Centro de Bioquímica y Biofísica del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, entendiendo que estas relaciones son un punto clave en la investigación. Concluyendo que el ARIA realiza un aporte de investigación científica a la docencia de alto nivel, que permite el estudio de la biogeografía y temporalidad de hemoparásitos aviares, su taxonomía basados en carácteres morfológicos, morfométricos y genéticos, el impacto ambiental sobre la relación hospedador-parásito y los cambios inducidos en las células sanguíneas e invasión parasitarias múltiples en eritrocitos de las aves como un fenómeno para incrementar su éxito de transmisión. Esta es la enseñanza que permite los avances diagnósticos día a día capacitar el talento humano, originando así nuestro primer quinquenio de enseñanza en hemoparásitos aviares del Laboratorio de Biología de Vectores y Reservorios. Recuerda siempre que la vida es 10% lo que te ocurre y 90% cómo reaccionas a ello. Pregúntate siempre si lo que estás haciendo hoy te llevará a donde quieres llegar mañana. Muchas gracias. Sigan acompañándonos en el último sexto jornada científica Dr. Arnoldo Carrasco. Sigan acompañándonos en el último sexto jornada científico de la Universidad de Baja 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 BajaBaja Baja 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 Gracias.